Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando estamos de vuelta con un nuevo vídeo como estáis viendo hoy vamos a jugar al Sargent Simulator un juego que salió hace más de un año en el que actualmente lo han puesto para que podamos jugar con el HTC Vive es decir con la realidad virtual y estas van a ser mis manos se acabó el tener que utilizar cada edo que hacía que el juego era prácticamente injugable ahora se puede jugar directamente con este de aquí que han sacado un juego especial de realidad virtual así que vamos a ver que tal se nos da y como de bien operamos ahí en la sala de operaciones es como si fuésemos auténticos cirujanos bueno chicos hoy es que tengo aquí delante con este botón muevo esto y con este muevo esto de aquí osea que parece bastante fácil de controlar nuestro objetivo es hacer un posible trasplante de corazón bueno posible no directamente un trasplante de corazón no he entrado en mi vida en un quirófano no se ni por donde empezar esperamos una especie de tutorial la verdad veo que no lo hay así que vamos a ver que hay aquí dentro vale aquí hay una parte que no me interesa porque solo me interesa a mi lo que viene siendo el corazón así que... esto no se está haciendo el dormido eh que pasa chaval que te has quedado pelado eh oye pues esta fuerte eh mira que musculo wow que brazo madre mía que brazaco no en realidad alucino vale a ver mmm yo creo que se debe de operar con esto no? en plan para romper las costillas vale vamos vamos con esa sierra no? no? ojo a la operación de verdad osea ehhh no hay opción ojo si 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 uuuh vale muy bien esto vamos ojo perfecto vale vale hay que estar en los pulmones creo yo vale pulmón fuera ojo no sería aquí el el médico rex no? ojo osea no me creo que vaya a pasar esto el corazón que? oye esto no bueno pues también lo quitamos porque no? vamos madre mía estamos desangrando hola hola tranquilo ahora te lo pongo ahora te lo pongo vale el corazón hay que cortar tijeras tijeras alicates ojo vale esto funciona o no? esto corta o no corta? vale vamos corta cortas esto no corta de ningún lado no? si si corta si corta vamos 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 venga corta ahi trasplante de corazón vamos que esta pasando ahi? que no va? ojo se muere lo perdemos tranquilo soy socorrista oh lo siento tio tranquilo vamos esto esto ya esta el corazón por cierto donde esta el corazón que necesito ponerle ahi esta aqui uf es grande no? es grande tio pues no no saca este es que sueltalo tio sueltalo 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 no tio lo hemos perdido pfff esto para que sirve? vale creo que vamos a probar con una nueva metodologia que ha inventado el doctor rex que este es bastante facil mira ahi esta del tiron sin ningun problema sin ningun problema se me ha que de un pulmon tuyo pero da igual vale esto es bastante facil vale eh tranquilo porque es que vas a flipar uy que me maleo Ojo Deja de coger esto Vale bien Vale el doctor rex dice que esto es esencial Vale y aqui que pasa que no va esto Es si cortarlo de alguna forma o que? Vale vamos a probar con algo mas bestia Ostras perdon Vale Ahí esta No No Tio sueltalo Dejalo por ahora Vale bien Vale Ojo Dejame abrir aqui Fuera Vale no No puede ser se me ha caido Bueno pues una pequeña es que yo creo que te sobraba por todos lados del corazón la verdad Ojo Mira mira ahí esta ahí esta lo tienes ya lo tienes No Espérate Un bocadillo que siempre entra vamos para adentro Ahí esta Vamos tu puedes Ah los pulmones Pulmón Lo perdemos Lo perdemos la maquina Del sueño la maquina del sueño Mueve esto Esto no sirve para nada Las costillas perdon Ya esta ya esta ya esta ya esta no no Despierta Despierta Esta ya Vamos John Levanta No 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 RCP Venga así Reanimación 1 2 1 2 1 2 Despierta despierta Lo hemos perdido Lo hemos perdido Yo lo siento Esto Ha sido perfecto Jamás se había abierto una caja torácica Así las costillas nunca se había sacado tan bien La verdad hay que decirlo Pero bueno Parece ser que voy a tener que practicar más de lo que me esperaba la verdad Así que nada Vamos a ver que más cosas podríamos haber hecho Pero yo creo que poco más Bueno Dice que voy a sacar una nueva versión Espero que sea algo más Precisa Si os ha gustado el vídeo le decís ya que lo votarais Y nos vemos en la próxima Si queréis Que os operéis alguna operación Reventad el botón de likes Y la próxima vez que os tengáis que operaros Que Dios quiera que no Iré yo En vez de vuestro Hombre de habitual Con estas manitas Adiós